Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Escuela de Pirahuismo. Yo soy Paco Cubelos, pirahuista olímpico. En el capítulo de hoy vamos a tratar mi especialidad, que es el K1. Como su propio nombre indica, la K es de kayak, una de las dos modalidades dentro del sprint. Tenemos kayak y canoa y el 1 es porque es la piragua individual. En este caso voy yo solo encima de ella. Esta piragua mide unos 5 metros 20 como máximo por ley para competir y tiene que pesar un mínimo de 12 kilos. Eso es la modalidad de sprint. Tenemos también la modalidad de maratón, donde los barcos suelen ser más ligeros. Son de 8 kilos. Bueno, está hecho totalmente de carbono, como decíamos antes. Vamos a poner en práctica lo que hemos visto en el capítulo anterior fuera del agua y ahora vamos a hacerlo aquí dentro, izquierda o derecha, como decíamos. Y bueno, en mi caso, pues yo lo hago así. Como podéis ver, el pirahuismo es un deporte en el que estamos en pleno contacto con la naturaleza. Por lo tanto, también nos influyen mucho las condiciones meteorológicas. Ahora mismo estamos en un río. Influye mucho, por supuesto, la corriente. Si baja mucha agua o si hay muy poca agua. La temperatura incluso del agua. Cuanto el agua esté más caliente se va más rápido. Nos influye sobre todo el viento a la hora de competir. Sobre todo, bueno, es quizá el mayor hándicap que tenemos en el pirahuismo. Esto puede afectar incluso en las competiciones cuando entra viento lateral, que algunas calles incluso puedan correr más que otras. Pero bueno, como decía, es un deporte en el que estamos expuestos completamente a las condiciones meteorológicas y es una condición más con la que tenemos que tratar en entrenamientos y en competiciones y a la que hay que acostumbrarse y estar preparado para lo que pueda pasar el día de la competición. Bueno, yo creo que ya está claro cómo se hace en K1. Ahora voy a ir a buscar a Rodri para que nos montemos en K2 y lo veamos en el siguiente capítulo de Escuela de Pirahuismo en el canal del Comité Olímpico Español. Nos vemos. ¡Gracias!